Medalla de bronce hoy para quien? Para Juan Rivera Sacando la bola Y dándole una ventaja De 3 por 0 Andy Chávez con la de plata Otro cuadrangular Que pone el juego 4 por 2 en ese instante La medalla de oro Para Rederford Y Mejía El corte, el giro, el tiro de un bote Y Mejía, cuidado, no me pisen Espectacular esa jugada Todo sincronizado